La Moda La Moda La manipulación de los tejidos, su tacto, su volumen, cuando trabajas con ellos, los mezclas y le das forma, para finalmente cobrar vida cuando una mujer se viste. Camina con él, se mueve en él, siente con él. Para mí es mágico. La Moda 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 La Moda